qué tal vamos a trabajar con nuestras cartas y las vamos a usar para pensar en ella o en él que tenemos tiempo que no vemos porque se fue con nosotros de nuestro lado y quisiéramos verla o verlo para disfrutar un poco de su compañía y poder platicar todo eso que tenemos guardado porque se acumuló mucha información que quisiéramos hablar con él o con ella por favor tómalo como un descanso espiritual te invito a que traigas algún tipo de sandalia o incluso descalza ropa cómoda y no cruces tus extremidades para que la energía fluya por todo tu organismo y sea benéfico para ti ¿sale? bueno, los astros nos han dado nuestro mazo de cartas para que trabajemos con él y puedas obtener resultados que sean increíblemente claros y tú sepas qué hacer ¿sale? entonces vamos a comenzar lo primero que voy a hacer es partir en tres partes más o menos iguales uno, dos o tres, número dos me encantan los números pares ¿sale? entonces quitamos números pares y ahora te voy a decir que necesitas mucho que platicar te lo dije hay mucho que hablar porque las guerras se pueden formar por una palabra no dicha o incluso maldicha ten mucho cuidado háblale bonito platícale tus historias cuéntale tu mundo de esa manera vas a ver más de ti y tú vas a saber más de él o de ella nos menciona también que tenemos tres posiciones de ti una es hora de que en tu familia se lleven a cabo sucesos de movimientos de reubicaciones de reorganización de tu hogar yo te recomiendo una buena limpieza porque eso hace que las malas vibras se vayan de tu casa pero ojo nunca vayas a sacar todo lo que sale de tu casa que yo le menciono basura que yo le menciono desechos cosas que ya no sirven por la puerta de tu casa hacia afuera nunca las barras hacia afuera primero júntalas en una bolsa o júntalas en un recipiente y llévalas a tirar pero nunca de los nunca barras hacia afuera de tu casa porque estás barriendo tu suerte y tu suerte es importantísima ¿verdad? entonces te lo pido nos dice la carta renovación, crecimiento desenredarte de problemas recuperarte de todas esas cuestiones complicadas de esas cuestiones malosas ¿sí? deshazte de lo malo también nos menciona que tienes que romper con esa rutina entonces lo mejor es una limpieza de hogar te recomiendo que empieces por tu habitación muy bien nos dice que tienes oportunidades de dinero otra vez vencidas no las tomaste en su momento y se vencieron tenían fecha de caducidad esas oportunidades y se te están yendo de las manos también nos está mencionando tu hogar tu hogar es importante no lo dejes de lado estás tomándole muy poca atención a tu hogar ¿ves? es hora de una renovación vuelve a aparecer el problema está en que tu hogar está saturado de nada y cuando nada es mayor que todo nada se aprovecha de ti y puedes sufrir incluso desgaste emocional que llegues a tu casa y en vez de sentirte vivo después de un rato te sientas más cansado o más cansada entonces ojo eh ten mucho cuidado y para tu futuro viene seguir tratando tu vida seguir haciendo tus actividades seguir renovándote todos los días porque mira nos menciona tienes incertidumbre laboral tu vida en tu casa está volteada tiene problemas tu hogar y estás gastando tan parejito tan exacto que los dineros se están viendo pues ahora sí que amenazados a irse así de fuerte tienes problemas con el dinero porque otra vez tu hogar está mal atendido ¿sí? y luego por último tu hogar tiene una situación de letras pequeñitas que no se leyeron en las cláusulas así es tiene problemas en el hogar decisiones que hay que tomar yo te recomiendo que limpies tu casa para que hagas una buena limpieza y por último renovación ¿sí? bueno este es el aviso que hay para ti para el día este es un aviso para ti pero no tiene día no, no tiene día este es un aviso para ti para que te renueves ¿dónde está mi cerebro el día de hoy? es para que te renueves y tú sabes que que toda mi energía es para ti te puedo asegurar que estoy dedicando tiempos ahora sí que lejos de mi energía porque yo quiero dejarte eso que necesitas eso que es importantísimo para ti para que al día de mañana te levantes con ganas de hacer y no de perder bueno esta lectura es para ti y va relacionada muchísimo a una recuperación de tu persona recuperación de tu pareja recuperación de ti así que espero te haya servido ¡ay! no se te olvide hay más videos por aquí así que te invito a que te brinques al siguiente va a estar muy bueno suscríbete ¡ay! 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 ¡ay!